El vestuario de Alejandra Durán y de Citral y Zazaret es cortesía de Sears, porque Sears mentirá. Y con esa imagen transmitida en vivo desde el Cerro del Indio, le muestro que es lo que esperamos respecto a la temperatura. Por lo pronto, para esta tarde, temperatura máxima de 23 grados centígrados. Para los próximos tres días, temperatura para el día sábado, por la tarde 24, así como para el domingo. Temperatura que se mantiene estable en los 24 grados centígrados como máxima temperatura. Para este próximo lunes, que esperamos de 25 grados centígrados. Y los dejamos con música de Madonna y esto, Living for Love.